Tras reconocer el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama para proteger el Estado ante la amenaza del huracán Milton, la presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, aseguró que la máxima prioridad es estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad con responsabilidad, organización y compromiso. En el marco de la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil y la primera sesión del Comité Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos, Administración 2024-2027, en la que tomó protesta a los integrantes. La seguridad de las y los solidarenses es nuestra máxima prioridad y por ello estamos preparados para enfrentar cualquier eventualidad con organización y compromiso. Es importante reconocer el liderazgo de nuestra gobernadora Mara Lezama, quien ha coordinado de manera ejemplar los esfuerzos para proteger a nuestro Estado en este momento crítico. Hemos estado realizando acciones preventivas en toda la geografía de Solidaridad, trabajos de poda, limpieza y desasolve en las zonas propensas a encharcamiento, así como recorridos coordinados con el sector educativo para la apertura de escuelas que puedan fungir como refugio. Y con Protección Civil para asegurar los refugios de primera apertura en sus tres fases, garantizando que estemos preparados en caso de ser necesario. Para hacer frente a las condiciones climatológicas actuales, el gobierno de Solidaridad cuenta con 51 refugios anticiclónicos, 14 de ellos de primera apertura, listos para ser habilitados en caso de ser necesario. Para Notivision, Leonardo Hernández.